Emprender es clave con ideas, la verdad, geniales. Vamos a partir este Emprender es clave con una mujer que en este emprendimiento está como socia de Alejandra Mustaquis. Ella es Guadalupe Castro, abogada chilena, fundadora de InnovaFirst y acaba de crear la herramienta IdeaScan. Esta, bueno, primero le vamos a preguntar de qué se trata InnovaFirst y después de IdeaScan. Muy bienvenida, Guadalupe. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y, claro, también representar a distintas mujeres en el emprendimiento. Excelente. Qué bueno que estás representando porque en las elecciones municipales hubo poca representación femenina. Poca. Sí. Sí, poca representación y poco, digamos, los que salieron también. Exacto, los electos también muy pocas mujeres. Bueno, vamos primero. ¿Qué es InnovaFirst, Guadalupe? Bueno, InnovaFirst es una plataforma de registro y gestión de propiedad intelectual y nosotros siempre hemos visto la propiedad intelectual desde el punto de vista comercial. Entonces queremos crear una estrategia que realmente le aporte a la empresa, a la startup, una escalabilidad también afuera, pero siempre pensados de la propiedad intelectual que finalmente es proteger el producto que tienes y también, obviamente, el nombre, la identidad. Y en este sentido, nosotros lo que queríamos siempre hacer era poder hacer más simple lo que es el registro de marca, las patentes de invención. Y hoy día tú necesitas siempre un abogado en este sentido. Y el abogado es costoso. Y había un límite y una barrera de entrada que hacía que finalmente el país no tuviera los registros que se esperan. Por ejemplo, Francia tiene 66.000 patentes al año y Chile tenemos 3.000. Entonces, solicitudes, ni siquiera registrar. Entonces, es difícil y dijimos, ok, quizás si automatizamos este proceso, podemos lograr esto. Y ahí, en la marcha, nos dimos cuenta que era necesario la IDASCAN. Oye, Guadalupe, ¿y este perfil de que ustedes están llegando cuál es? Porque uno piensa que las empresas grandes, ¿no es cierto?, las universidades tienen esto más o menos resuelto. ¿Cuál es el perfil de quienes están haciendo estos registros y que no lo estaban haciendo? Claro, lo que pasa es que, efectivamente, lo típico es que los centros de innovación, los departamentos de innovación, las empresas y las universidades lo que hacen es crear algo y, a medida que pasa el tiempo, empiezan a pivotearlo, a ver, a investigar, etc. Y cuando ya lo tienen quizás listo, casi terminado, el MVP, van donde un abogado de propiedad intelectual y un estudio jurídico le dicen, ¿me puedes hacer el análisis de patentabilidad para ver si lo puedo registrar? Y ahí le entregan, obviamente, un reporte donde le dicen, mira, esto existe en tan parte del mundo o es muy similar a esto, entonces no podemos... Y así se pierden muchas innovaciones. Y ahí nosotros dijimos, ¿qué pasa si nos adelantamos a la parte de los estudios jurídicos e iniciamos un análisis, pero desde la idea? Claro. Entonces, acá están en la Universidad E y los centros de innovación que tienen mucha gente que tiene ideas, proyectos, etc. Y finalmente son muy pocos los que pueden entrar al centro y pueden determinar, vamos a seguir con este proyecto, etc. Entonces, ahí viene el idea scan donde todas las personas en los centros de innovación pueden entrar, ver su idea, ver qué existe en el mundo, es decir, te muestran las patentes, te muestran la bibliografía, revistas, etc., que tengan que ver con tu idea. Y finalmente te hace un análisis de patentabilidad en el cual te dice cuál es la novedad. Y te recomienda, mira, ¿sabes qué? Podrías cambiar quizás el material o ver quizás el uso. Y así tú puedes empezar a crear algo que sea realmente innovador. El poder conocer las novedades del inicio es lo principal. Claro. Por otro lado, Guadalupe, yo he escuchado a mucha gente que es buena para las ideas en el fondo. Pero la idea, si uno no la concreta, se quedan las ideas. Y también tengo entendido que hay mucho robo de ideas. ¿La idea se puede patentar? ¿Se puede registrar? La idea en sí no se puede registrar, porque es una idea. ¿Qué es el derecho de propiedad intelectual? Es cuando yo externalizo la idea y lo pongo en un papel o lo pongo en algo físico. Porque ahí quiere decir que esta obra es creada de mi intelecto, que es lo que hoy día también diferenciamos con inteligencia artificial, que finalmente son mucha información que analiza, son datos y la crea él. Pero no hay un intelecto, no hay un humano. Entonces podemos registrar la idea cuando ya esté creada. Y ahí obviamente vemos si es susceptible de una patente o de un derecho a autor. Y eso es lo que tenemos que evaluar ahí en el ideas. Oye, Ibero, este es un mundo porque, ya por ejemplo, yo tengo una idea. La concreto un poco más, la registro, ¿no es cierto? Y llega otra persona y hace algo muy parecido. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿Me entiendes o no? Porque puede ser algo muy parecido en la misma línea. O sea, mi pregunta es, cuando uno registra una idea, ¿no es cierto?, para algo más concreto, ¿cuánto es lo que tiene que abarcar para que no te roben esa idea en un cierto rango? ¿Me explico? Sí. Mira, se diferencia la propiedad intelectual de la propiedad industrial, que son las marcas, las patentes, bueno, modelo de utilidad, etcétera, donde hay un examen previo y que lo hace un examinador en distintas oficinas de propiedad intelectual. En Chile es la INAPI, en Estados Unidos es la USPTO, en México es la INPI, y ellos entonces, cuando tú haces esta solicitud de que tienes un invento, por ejemplo, ellos hacen un examen a nivel mundial y ven, y a nivel también obviamente nacional, a ver si es similar a esto o no. Y cuando ellos te entregan ese derecho exclusivo, que es ponte tú una patente, por 20 años te dicen, mira, nosotros hicimos toda esta revisión y finalmente lo tuyo es un invento y tienes 20 años para usarlo solo tú y si llega una persona a hacer algo muy similar, tú lo demandas y él tiene que dejar de hacerlo. Ahora, cuando hablamos de un derecho a autor, que es distinto, es, por ejemplo, una canción, un libro, imagínate que yo voy y registro, no sé, un poema de la Gabriela Mistral y digo que es mío. Lo puedo registrar en el Divam, en Chile, por ejemplo, el derecho a autor, pero obviamente me pueden demandar porque obviamente no lo escribí yo y eso se sabe, es sabido. Entonces, eso ya tenemos que ir a un juicio para probar. Entonces, el derecho a autor sirve como medio probatorio. Entonces, yo hoy día tengo un software, por ejemplo, que se registra con derecho a autor y este software, no sé, lo licencio y se lo paso a una empresa, pongámosle un software de recursos humanos. Ya, lo creé, lo registré, tengo un derecho a autor, que es el copyright. Y yo tengo clientes y esos clientes ocupan este software, pero yo en el contrato le tengo que decir, mira, tú reconoces que esto tiene un derecho a autor y que no puedes plagiar, no puedes copiarlo, etc. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Y lamentablemente lo que ha pasado es que después terminan el contrato y se han encontrado y saben, estas personas, que la empresa le copió el software y dijo, no te pago más, pero yo sigo ocupando esto porque ya supe cómo se hacía. Increíble. Estamos conversando con Guadalupe Castro, abogada chilena, fundadora de InnovaFirst y creadora además de la herramienta IdeaScan. Hay otro factor también que es súper importante que es el registro en NIC Chile, por ejemplo, cuando los emprendedores crean una página web y tienen que registrarlo, o sea, tener el nombre además de registrarlo en el Inapi. Y hay varios casos también donde los emprendedores dejan eso como para la cola y llega otro más vivo y registra eso. Es que se los cuento porque es el caso que hace muy poquito supe con Yohana Agurto, de Miel Gibson, además de haber tenido todo el problema con Mel, con Mel, el verdadero Mel. Con Mel. Acá en Chile hubo otra persona que registró Miel Gibson.cl y después ella tuvo que hacer todo el proceso judicial. ¿Cuán lejos o cuán distantes están los emprendedores de saber registrar, además del Inapi, crear su NIC, el NIC Chile? Yo creo que, claro, es un proceso en este sentido, todo depende de lo que uno quiera vender. Porque en este caso, claro, ella pensó en su producto, pero no pensó en que se iba a hacer masivo finalmente y que lo iba a vender digitalmente. Y seguramente tenía un Instagram, cosas así, pero no tenía la página. Entonces yo creo que es súper bueno para emprender y sobre todo qué rico que se traten estas cosas y que exista un programa así. Porque finalmente el emprender es difícil. Todos lo sabemos. La gente cree que no, oye, voy a emprender y es como tener un negocio. Y es mucho más. Entonces, hoy día... Perdón. El era. Estaba mea resfriada hace poco. Y hoy día tenemos que dotar a los emprendedores de todo este conocimiento clave. Y hay muchas instituciones que la hacen. Por ejemplo, CEMPRENDEDOR, que tiene también ahí una ayuda con tips, etc. Y así como también, bueno, otras... El PYME, el compromiso PYME, que también apoyan en ese sentido. Y la idea finalmente es poder decirle al emprendedor qué necesitas saber. Necesitas saber la parte legal, ya. En la parte legal tenemos que la propiedad intelectual y tenemos los temas laborales también y tenemos los temas de sociedad. Y eso hay que hacerlo. No se puede esperar a vender por Instagram y después hacerlo porque te pueden demandar. Y ha pasado muchísimo que a mí me escriben y me dicen, oye, yo estaba haciendo esto con una marca de una clínica odontológica y que finalmente después me demandaron por otra cosa. Entonces, es importante eso. El tener el registro, tener tu dominio para que no te lo quiten. Y el dominio, lo bueno que tiene, que eso lo regularon, porque habían estas cosas, estos que son como usurpadores de nombres y de dominio, que hoy día si tú tienes el dominio un año inactivo, te lo quitan. Entonces, eso es lo bueno, porque antes pasaba... Yo me acuerdo que era chica y estaban estas fiestas y en Retainment Television. Y venían, o sea, chica, pero veía todas estas cuestiones y el tema es que venían acá y ya lo tenían registrado. Y tenían la fiesta ahí y no pudieron entrar. Tuvieron que pagar no sé cuánto para poder entrar. Yo me acuerdo que también hubo un caso acá en Chile cuando empezó todo el auge de Cuevana, que era cuevana.tv, porque tú y acá en Chile registraron cuevana.cl. Entonces, los de Cuevana después tuvieron que pagarle porque había de verdad mucha gente que... Por eso, yo digo, más avispado, no sé cómo decir. La mayoría de los chilenos. Me dijiste que está registrado en la luna, un chilenos en la luna. Hace años. Hace años, para que hay que no hay algo nuevo. Entonces, es importante también tener eso en cuenta, sobre todo ahora con cómo ha ido creciendo el comercio. Claro, y hoy día ya no vendemos para Chile, sino que vendemos para el mundo. Entonces, esta globalización también nos hace sentido, ahí vuelvo a la idea, Scan, el poder evaluar también qué existe afuera. Porque, ¿qué pasa? Y esto pasa. Y eso es lo peor. Que tú ves a, más allá de Centro de Innovación, a Venture Capital, CBC, sí que hacen convocatoria, hacen llamados, les pagan un millón de dólares a la gente que, oye, es súper bueno tu producto, pero no hacen el análisis de ver qué es lo que existe o no afuera. Y después llegan a Estados Unidos y tienen una demanda... Benchmark. Que algo tan simple como hacer un benchmark, digamos. Tal cual, tal cual. Y eso, por eso la idea, Scan, te dice todo y tú decís, ah, ya, ok, no estoy infringiendo patentes desde cero, puedo avanzar, etc. No, y por otro lado también, si ya está patentado y utilizado en otra parte, también darle una vuelta quizás y agregarle alguna innovación, que eso es súper importante. Eso es, sí, exactamente. Bueno, con esta creación, Guadalupe, ganaste un reconocimiento muy grande que es el Leading Legal Tech Expert of the Year en los Lex Falcon Global Awards de Nueva York. Y vas a ir prontito a recibirlo. Sí, sí, estoy súper ilusionada y contenta porque la verdad es que obviamente fue algo inesperado y feliz porque, claro, el tema de Legal Tech hoy en día en Chile está muy poco usado en el sentido de que, de hecho, olvídate levantar capitales, como no, ¿cuál es ese mercado? O sea, son dos personas. Y no, porque el Legal Tech se toma como que tú creaste algo para los abogados y esto no es para los abogados, justamente siempre en mi línea que también hay otras startups legales que ponte tú una sello laboral que la idea es entregar una información a muy bajo costo, pero que todo el mundo y los emprendedores sepan también cómo funciona la ley laboral para que no les pase que finalmente dejen desprotegido al trabajador. Porque acá muchos dicen ah, el empleador es el malo, no quiso hacer esto, pero muchas veces no tienes conocimiento, no tienes tampoco la plata para tener un abogado de manera mensual. Oye, Guadalupe, y solamente cortito, el tema de la Legal Tech, creo que es súper interesante. Es un segmento poco explotado en Chile y por qué, digamos, y hay oportunidades para otros temas. Yo conozco un par de empresas, una que se dedica a los contratos, otra, pero parece que es como, a diferencia de las FinTech o de las EduTech, ¿no? Sí, es poco explotado porque como abogado, y yo siempre digo esto mismo, como abogado te enseñan también a litigar cómo funciona y tú trabajas en eso. Al periodista le enseñan también a buscar la información, etcétera, pero nadie te enseña cómo administrar una radio, ponte tú. Es que hace un momento decíamos que si aconsejaríamos o no a algún familiar estudiar periodismo y yo le decía a la Cota que sí, pero que además estuve un curso de administración. Porque eso nos falta a los periodistas. Es que les falta a todos, a todas las carreras, a todas. Entonces, finalmente uno sale y como profesional se dedica a lo que te enseñaron, pero nadie piensa en emprender ni en crear algo. Y los abogados, yo creo que también como uno gana bien dentro de todo, te queda incómodo. Entonces, ¿por qué un estudio jurídico va a innovar si finalmente es lo más rentable? Prestar servicios que son intelectuales, no tienen ningún costo, ¿para qué te vas a meter a crear algo? O sea, mi hermano también es abogado y me decía, pero Juan Lupe, ¿por qué no haces eso? O sea, haz más marcas, vende más... O sea, ¿por qué te metí en la pata de los caballos a hacer una inversión en esto? Claro, claro. Es como ilógico. Y claro, a uno le gusta a mí, me gusta el emprender, me gusta el saber que puedo llegar a más personas con una parte como digital y creo que esa parte de la innovación es lo que se necesita y ahí aprovecho de hablar del G24 que es lo que tiene Social Lab que nos unió a distintas startups que también son innovadoras y van creando desarrollos tecnológicos en función de las personas. Y para allá va a emprender. De todas maneras. El Legal Tech es algo que es impensado en Chile o muy poco en los que conozco y los que conozco son cosas como una revista de derecho online y eso no es Legal Tech. Sí, pero es súper importante lo que estás diciendo porque también siempre se dice que lo único que sabemos es que en algún minuto de la vida laboral o te van a despedir o vas a decidir emprender. Por lo tanto, mientras más herramientas tengas tú para poder hacer este emprendimiento con la mayor libertad posible, es mucho mejor. y uno se cae pero es tremendo. O sea, yo creo que todo el que emprende sí o sí sabe y lo cierto es que te vaya a caer que vas a perder plata y después de eso aprendiste y decís ya, este era el camino. Pero es finalmente ensayo y error y claro, esto de pensar, yo creo que de las pocas cosas que leí antes fue de que el emprendedor lo quiera hacer todo abaratando costos y finalmente después se da cuenta que no se puede. Hay que obviamente no verlo como un costo, por ejemplo, la marca, sino que como una inversión. De todas maneras. De todas maneras. Guadalupe Castro, abogada chilena fundadora de Innova First y además creadora de la herramienta Idea Scan que con esta innovación ganó un importante premio. Muchas gracias por conversar con nosotros hoy día y que te vaya súper bien en Nueva York. Eso, gracias. Y ahí quiero agradecer a mis socios que finalmente también Mountain Creative que desarrolló toda la plataforma y que fue una de las veces que me caí haber encontrado el partner perfecto que viera toda la parte tecnológica y encontrar los núcleos de inteligencia artificial, los modelos, etcétera, para poder desarrollar esta plataforma que hoy día tiene una tecnología de punta que fue propia en Nueva York. Excelente, excelente. Felicitaciones. Felicitaciones. Antes de irnos a la pausa, Daniel, ¿qué se necesita un lunes? Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto, aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Y la primavera también ha llegado al zoológico Parque Met. Ven y conoce de fauna silvestre. Te esperamos de jueves a domingo y festivos y recuerda que para ingresar debes reservar tu ticket con anticipación en www.parquemet.cl Para más información visita nuestras redes sociales arroba Parque Met Min Bu y arroba Zona Nacional Chile. Y les cuento y les cuento que me contó un pajarito que los chilenos quieren reír y ayudar así a mejorar su calidad de vida SQM Litio Farmacia Fracción Caja Los Andes y Comedia Ticket presentan Rizatil un plan que beneficia a los afiliados a la caja con un 50% de descuento exclusivo en los mejores shows de stand-up porque la alegría ayuda al bienestar ingresa a fracción.cl o conoce más en las redes sociales de SQM Litio ya sabes te lo contó un pajarito 11.29 nos vamos a una pausa aquí en Emprender Es Clave ya volvemos una pausa y seguimos peleando en grande escuchas Emprender Es Clave en Parque Met